¡Ahhh! ¡Qué día más divertido en la playa! ¡Ahhh! Sí, está muy divertido, en especial porque estoy jugando con la arena. Y también tengo mi cometa. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mi cometa! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ay, Rainbow! No sé lo que haces, pero ¿por qué no te vienes a relajar a la playa? ¡Ahhh! ¡Eso es aburrido! ¡Yo quiero jugar! ¡Woohoo! ¡Vamos a nadar en el agua! ¡Oh! ¿Ellas pueden ser clientas? ¡Hola, pequeñas unicornios! ¡Yo soy Moana! ¡Hola! ¡Hola Moana! ¡Estamos relajándonos en la playa! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Sí lo veo! ¡Pues las invito a mi nueva tienda, Fonos Market! ¡Tenemos súper ofertas! ¡No se lo pierdan! ¡Ofertas! ¡Me encanta ir de shopping! ¡Vamos, Rainbow! ¡Pero hemos venido a la playa a jugar, no a ir de compras! ¡Upsi! ¿Quién sabe qué tipo de cosas encontraremos en el Market de Moana? ¡Vamos! ¡Vámonos de compras! Y yo solo quería jugar en la arena. ¡Mmm! ¡Hola! ¡Vinieron a mi mercado! ¡Hola Moana! ¡Hola Moana! ¿Qué mercadito más vacío? ¡No! ¡Rústico! ¡Oh sí, sí! Por favor, siéntanse en casa. Tenemos fruta, algunas cositas hawaianas. Tenemos frutas, pequeños recuerdos de Hawái, zapatos... ¡Oh! ¡No me quedan los zapatos! ¡Es que tengo unas patitas muy gigantes y gorditas! ¿Algo que quieran ver? ¡Ah! ¿Tienes slime? ¿Slime? ¡Slime! ¡Ah! ¿Slime? ¡Slime! ¿Slime? ¡Slime! ¡Oh! ¡Slime! ¡Oh! ¡Slime! ¡Por supuesto! Es que acabo de llegar a la isla. Estamos un poco... ¡Estamos un poco atrasados con las modas! ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Slime es la cosa más hermosa del mundo! ¡Sí! ¡Es lo más divertido que hay en el planeta! No solo hay slime, pero también otros juguetes. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Y es el mejor día de mi vida! Vamos a ver qué tipo de slime tenemos en la tienda de Moana. ¡Uh! ¡Tenemos slime de soda! Ese de acá es soda de uva. ¡Grape soda! Dice que huele y se ve como si fuera soda de verdad. Vamos a ver si es cierto eso. A ver, a ver... Lo abrimos por aquí. ¡Uh! Y sí huele a uva. ¡Es un slime muy squishy! ¡Qué divertido! Es un poco difícil de estirar. ¡Uh! ¡Es muy slimy! Vamos a ponerlo de nuevo en la lata. Acá tenemos gelatina de slime jamming jellies. Y creo que tenemos que hacerlo. Ese de acá dice que huele a naranja. Creo que lo abrimos por acá. Así que nos viene el polvito. Tenemos que mezclarlo con agua. Vamos a ver si funciona. Acá tenemos el agua. A echar el polvito. Vamos a cerrar la mermeladita. Y a moverlo. Ahora solo falta esperar 10 minutos. Tenemos slime de soda de limón. ¡Uh! Sí que parece soda de verdad. Creo que si la ponemos en un vaso transparente parece soda. Sería una broma muy cruel. Pero lo malo de ese tipo de slimes que no son hechos así como en casa. Es que no se puede jugar mucho con ellos. No se estiran. Pero sí quedan completamente transparentes. Que es casi imposible hacer cuando lo haces tú sola. Porque cuando empiezas a jugar se pone opaco. Luego tenemos soda de naranja. Como la soda crush que venden en tiendas. Me pregunto si va a oler a naranja o no. Por aquí. Aquí tenemos el de naranja. Y parece gelatina. Es lo que estaba pensando. Que sí. Esto parece una gelatina. Pero, y sí, huele a naranja. A ver si puedo hacer algo con esto. No, ni hace sonidos. Pero igual, es muy, muy divertida. Luego tenemos soda slime. Parece que fuera como Coca-Cola. Debe ser marrón. Y esta sí huele 100% a Coca-Cola. Oh, creo que es mi favorita. Vamos a ver cómo nos va con el slime de mermelada de naranja. ¡Ew! Quedó muy rara y grumosa. ¡Oh, no! A ver. Quedó como que demasiado activada. No sé qué pasó. Seguí las instrucciones. Tenemos una más de fresa para probar. A lo mejor nos queda mejor. Vamos a tratar. Y este de acá es moradito. Espero que se forme mejor que el de naranja. Vamos a esperar. Y aún tenemos más sorpresas que hay que abrir. Vamos a abrir este que se llama Cutito. Que es como si fuera un burrito. Pero dentro hay un adorable animalito. Y vino así empaquetado como si fuera un burrito que compras en el supermercado. ¡Oh, miren! Vamos a abrir la tortilla. Este animalito se llama Slostito. Es otro asito perezoso. Ya nos había tocado otro que se llama Despacito. Este es Spidito. ¡Qué adorable! Y dice que es muy picante. Y acá tenemos su cobijita que es una tortilla. Miren el detalle y todo que le hicieron. ¡Súper divertido! Vamos a abrir un Pikmi Pop algodón dulce con una adorable mascotita que también es un pompón. Que de un pompón se convierte en una mascota Pikmi. ¡Miren! Es un pompón de color. Y huele increíble. Pero cuando lo volteamos... Acá ve una pequeña orejita. Pero no quiere salir. ¡Es destacado! ¡Ahí está la adorable Pikmi! ¡Ay, qué cute! Miren qué gordito. Orejitas. Tiene sus patitas. Y se ve súper gordito y tierno. Y vino con esta pequeña bolsita. ¡Uh! Y vino con esta cosita. Miren. ¡Qué divertida! Tenemos un slime putty de Jojo Siwa. ¡Oh! Creo que a Upsi le va a encantar este putty. ¡Wow! ¡Está precioso! Pero ¡wow! Miren. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Miren cómo brilla. ¡Ah! 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 Está demasiado divertido. Lo único de estos putty es que huelen horrible. Aunque son súper divertidos de jugar. Huelen muy feo. Me encanta. Y me gusta que vino con esta latita. Así uno lo puede guardar y no se seca. Vamos a ver cómo nos quedó nuestro jelly. Creo que aún no pasó el tiempo. Pero ya está lleno de grumos. No sé qué ha pasado con esos jamming jellies. Pero no es la primera vez que lo abro y nunca me han quedado bien. O sea, está todo grumoso y yucky. No, no estoy muy impresionada con esto. ¡Oh! Tenemos Nom Nom Dippers. Serie 2. A ver. ¿Qué nos vino? Y tenemos un macarón como de fresita. ¡Oh! Huele súper rico. Creo que a Rainbow le va a encantar este. ¡Rainbow! ¡Cuidado! Me encanta la fresa. ¡Ok, ok! Y este puede ser para Oopsy. Es una pequeña papita frita. No, gracias. A lo mejor le doy a Oopsy el slime. A ver qué nos tocó. ¡Y nos tocó slime de fresa! ¡Ese sí me gusta! Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Sé que las bebés unicornios se divirtieron mucho viendo todo este slime. ¡Adiós!